Un espacio en el que presentamos lo que en esta ocasión contiene la edición 1096 de Semanario donde presentamos para ustedes los resultados de un estudio de opinión realizado por la empresa Polimetrix Estudios Estratégicos respecto del proceso electoral 2018. Este estudio nos dice que en estos momentos en cuanto a las preferencias electorales de cara a la presidencia de la república, los jaliscienses no ven con malos ojos la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador pudiera ser el próximo presidente de México es en estos momentos, todavía de pre-campañas, muy temprano en un año que se estará definiendo a mediados de 2018, el primero de julio para ser exactos. Sin embargo, este estudio también nos refleja en estos momentos cómo ha sido el comportamiento de las pre-campañas. Obvio, el resultado que ofrecemos es el resultado de lo que la gente ha recuperado en este proceso de pre-campañas que termina el próximo 11 de febrero. Una edición 1096 que estamos presentando a ustedes en el marco, en el contexto de los 21 años de semanario, 21 años de trabajar por ustedes, para ustedes y con ustedes que también dedicamos un par de páginas para presentarles reflexiones que sobre este quehacer periodístico nos regalan distintos colaboradores, lectores, personas ligadas al mundo del periodismo que tienen un punto de vista sobre lo que aquí realizamos semana a semana con el propósito fundamental de presentar noticias que tengan que ver con los valores del Evangelio o aspirar por lo menos a que en el día a día, en nuestro quehacer cotidiano, los tengamos presentes. Esta nota que tiene que ver con la entrega de los resultados de Polimetrix, pues se comienza a levantar ámpula, reflexiones, ideas y es la idea. Semanario desde hace varios números, desde hace varios meses, a partir de septiembre que comenzó el año electoral, el 8 de septiembre pasado de 2017, semanario presentó una postura muy clara respecto del tratamiento que como medio de comunicación estaría dándole a este momento histórico que estará viviendo el país, que vive el país, con el propósito fundamental de generar entre nuestros lectores, posibles votantes el 1 de julio, información, información que les lleve a ejercer este derecho de una manera razonada, de una manera informada, con marcos referenciales para que tomen la mejor de las decisiones. Ese es el punto de vista y la intención con este ejercicio que usted, el detalle lo puede encontrar en las páginas 4 y 5 de nuestra edición. En los próximos números tenemos previstas más de las elecciones electorales, las tendencias a la gubernatura de Jalisco, el caso de los senadores, donde la presencia de quienes sin militar en partido político están buscando un espacio en la Cámara Alta, lo mismo que el comportamiento que se está teniendo respecto de un voto diferenciado, la posibilidad de que no todo el voto se cargue hacia un solo sector, sino que se equilibre. Otra manera en que se empieza a comportar el electorado y que da muestras de madurez. Eso también lo estaremos presentando en próximas ediciones.